Mi nombre es Yaseña Mejía Flores, trabajo en el Centro Comercial Oviedo. Les voy a presentar la preparación de un cappuccino. En este momento les presento los ingredientes, el agua, la leche, el azúcar, la canela y el café. Ya tenemos la leche caliente, le vamos a echar una cucharadita de café, una de azúcar, lo revolvemos y le echamos un poquito de canela. Y ya está listo el cappuccino y ya está listo para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!